Delito es una conducta acción típica antijurídica punible, culpable sometida a una acción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, sancionada por las leyes penales. Nos encontramos en un lugar marcado por la tragedia donde se cometió un crimen que hasta el día de hoy sigue dando mucho de que hablar. En el año del 2006 en Monterrey, Nuevo León, México trascendió un caso que se viralizó en el país y le dio la vuelta al mundo, mejor conocido como el caso del asesino de Cumbres. Fue en esta ciudad donde surgió un romance que poco a poco terminaría en la tragedia. Siendo a la edad de 18 años que Erika Peña Cos conoció a Diego Santoy Riverol de 21 años de edad en el año del 2006. Después de asistir a una fiesta de 15 años donde se conocieron, se gustaron y comenzaron a salir para posteriormente hacerse novios. Es aquí donde nos adentramos a un lugar altamente restringido y custodiado por vecinos, donde sucedieron los hechos del crimen en el número marcado con el 2909 de Cumbres, donde Erika vivía en una zona muy lujosa donde solo viven personas con mucho dinero. Así fue como surgió la relación tóxica amorosa entre Diego Santoy y Erika Peña Cos, que poco a poco se perdió entre los celos, violencia y posesividad de ambos, hasta que llegó el día donde se le imputó un doble homicidio de dos menores de edad, presiones y robo al presunto Diego Santoy. Esta es la versión que él confesó antes de ser sentenciado a 138 años de prisión, quien con un amparo logró reducir su sentencia a 71 años de prisión. El caso comenzó la madrugada del 2 de marzo del 2006 entre las 05 a 05.30 horas de la madrugada, donde Diego Santoy arribara a la casa de Cumbres después de pedirle a un amigo que lo llevara hasta el lugar para poder hablar con Erika Cos, dejando a Diego en el domicilio y retirándose para que éste irrumpiera en el domicilio sin ser visto con un pasamontañas haciéndose pasar por un ladrón. Ya dentro del domicilio lo primero que hizo fue cortar todos los cables de líneas de comunicación para posteriormente comenzar a recorrer la casa, éste fumó un cigarrillo antes de comenzar el presunto atentado. Asimismo cortó las cuerdas de una persiana para dirigirse al cuarto de Erika, donde comenzaron a discutir. Bajaron las escaleras y en ese momento el menor Eric, hermano de Erika, bajó detrás de ellos, ya que desde su cuarto escuchó la discusión. Diego mencionó que Erika entró en desesperación y golpeó al menor en la cabeza quedando desmayado. Ella le pasó un cuchillo al amigo diciéndole que lo matara, pero él menciona que él le contestó que no lo podía hacer. Así que según Diego, Erika tomó el cuchillo y lo acuchilló hasta matarlo. Después la empleada doméstica de la casa despertó, ya que dormía junto a la niña menor, hermana de Erika. Ya que los padres se encontraban de viaje, bajó y se encontró frente a Diego, éste le apuntó con un arma, se le acercó la amordazó y la metió en un baño. Fue en ese momento que la niña despertó y se dirigió al cuarto de su mamá. Al no ver a nadie junto a ella, según Diego mencionó que Erika se acercó a la niña, le dijo que se pusiera de rodillas y con las cuerdas que él había cortado de las persianas, se las colocó en su cuello y comenzó a estrangularla hasta matarla. Para posteriormente enredarla en una cobija, Diego mencionó que Erika le pidió que la matara por lo que había hecho, éste la acuchilló dejándola gravemente herida, sacó a la empleada del baño, llevándola al vehículo de Erika la metió en la cajuela para posteriormente dejarla libre kilómetros más adelante. Asimismo dejó el carro abandonado para posteriormente tratar de huir hacia el estado de Oaxaca junto con su hermano, con dirección al aeropuerto donde intentaron huir al país de Guatemala, pero fueron detenidos por la policía del estado y siendo trasladados a la ciudad de Monterrey. Que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar histórico marcado por la historia en México, este lugar ahora abandonado en su totalidad en el cual sucedió la tragedia, la tragedia en aquel 2006, aquí en Cumbres, Monterrey. Bienvenidos a este reportaje, a este documental de esta casa famosa, mejor conocida como la Casa de Cumbres. Bien amigos, el día de hoy nos encontramos en este lugar, la famosa Casa de Cumbres. Quiero que vean cómo luce ahora en su total estado de abandono. En este lugar se llevó a cabo un asesinato, un asesinato de dos, dos menores de edad, que eran hermanos de Erika Peña Cos. Los nombres de Diego Santoy, Erika Peña, acaparon los noticieros en el año del 2006, cuando se dio a conocer que los hermanos de Erika, María Fernanda Peña, habían sido asesinados en su domicilio, en este lugar en el que el día de hoy nos encontramos visitando desde la ciudad de Monterrey. Ellos se conocieron en el 2004 en una discoteca de Monterrey, cuando ambos apenas celebraban los 15 años de una amiga que ellos tenían en común. Ahí fue donde surgió este romance y donde se conocieron para posteriormente lidiar con la tragedia que embargó a este domicilio, a esta casona, que como podemos ver, ya está en abandono. Cabe hacer mención que posiblemente todavía al día de la fecha se encuentre tal vez custodiada por las autoridades, por los letreros que se pusieron aquí. Tal vez todavía el peritaje esté activo, ya que el causante de esta tragedia se encuentra recluido en uno de los penales de máxima seguridad de nuestro país, México. Así es como se dio este terrible caso en este lugar, donde sin más ni menos, no creo que sea el único caso que se da como esta situación que pasó en este lugar, en nuestro país. Ya que este tuvo mucha resonancia, ya que estas familias, pues eran o tenían mucho dinero sus padres. Como puedes ver aquí, esta era prácticamente la entrada de la cochera. Créanme, créanme, créanme que es impresionante cómo pudo llegar a quedar en estado de abandono este lugar, cuando por años fue sumamente custodiado por las autoridades que llevaban el caso, el caso del asesino de Cumbres. Es así como te doy la bienvenida a este pequeño documental, desde la ciudad de Monterrey, el caso del asesino de Cumbres. Bienvenidos. Y bien amigos, es así como las relaciones amorosas pueden llegar a terminar en tragedia. Y lo que un día fue amor se construyó en una verdadera pesadilla para esta familia, dos menores de edad que tal vez no tenían nada que ver en esa relación, pues tuvieron que perder la vida trágicamente en este lugar. La atracción de Diego Santoy y Erika Peña fue inmediata, tras ese encuentro ambos siguieron saliendo hasta hacerse novios por ahí del 2004. Sin embargo, lo que un inicio fue una novela e historia de amor, pues terminó en esta lamentable tragedia que al día de hoy el causante o presunto, porque no venimos aquí a asimilar, no venimos aquí a decir quién fue el culpable de esta tragedia. La noticia simplemente es lo que se cuenta, este personaje, esta persona de Diego Santoy fue sentenciado nada más y nada menos que a 86 años. Recuerdo que la noticia se volvió viral en el 2006, donde el causante de este evento se dio a la fuga, estuvo prófugo de la justicia, hasta que recuerdo que fue capturado en la ciudad de Oaxaca en el aeropuerto. Eso quiere decir que esta persona tenía pensado huir, escabuirse de la justicia, huir hacia otro país. Pero bueno, afortunadamente para la familia, este imputado que el día de hoy se encuentra todavía preso, fue capturado. Impresionante, amigos, impresionante conocer la casa de cumbres, totalmente abandonada. Es realmente impresionante conocerla frente a frente, conocer este trágico suceso que llevó a la corte, a la justicia, a muchas personas, hasta las personas que laboraban dentro de esta casa, también fueron llevadas a juicio, a juicio penal. Se dice que el joven Santoy llegó hasta la habitación de Erika, a quien le pidió hablar, para solucionar cosas, indiferencias de pareja. Erika bajó hasta la cocina para charlar, cuando llegó el pequeño Eric Azur, quien comienza, y aquí es donde comienza la polémica, ya que Erika mencionó que Diego mató a puñaladas al niño, mientras que Santoy afirmaba que su exnovia lo obligó a hacerlo. Cuando éste se negó, habría sido la joven la quien le quitó la vida de su hermano menor. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado. La empleada doméstica fue amenazada con una pistola amordazada por Santoy, y después colocada en un baño con cinta canela, inmovilizándola para que ésta no dijera nada. Minutos después, fue la niña María Fernanda Peñacos, la que encontró la muerte ahorcada con una de las cintas de las persianas del hogar. También no está del todo claro si fue Diego o Erika el autor de este macabro crimen. Es por eso que nosotros no venimos a afirmar lo que se cuenta, simplemente mencionar, mencionar la historia que atrapa estos muros, que solamente los autores, los involucrados, saben lo que realmente sucedió en este lugar. ¿Es demasiado rápido? Listo, sí. Rápido. ¿Va? Vente, Dani Espérate, Dani Bien, amigos, pues nos vamos a meter Bien Nos la estamos jugando, amigos Ay, Dios mío, a la madre, madre Vida Quiero respirar, amigos, desde la casa De cuimbre Vive nada más Por primera vez alguien Se adentra a este sitio Es increíble Ahora sí ya tenemos que irnos Es todo lo que podemos Increíble, increíble, amigos, miren Qué bonita casa Se escucha como que a una niña, ¿no? Como que estaba Que sea breve, lo más rápido que se pueda Porque es ilegal hacer esto No marches, amigos Se siente la adrenalina Se siente la adrenalina Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Toñito Toñito Toño Vámonos 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 Con eso es más que suficiente, amigos Ya vieron Ya vieron Cómo es el lugar Vámonos 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 A este lugar Nos la jugamos rápido Solo fue una Bien Bien, amigos Esto ha sido Un recorrido Por el interior De la casa de cumbres Donde usted Fue testigo De cómo es ese lugar Impresionante Este lugar Créanme Que es un impresionante Lugar, amigos Que me ha dejado Boquiabierto El día de hoy Para todos ustedes Bien, amigos Después de que Diego Santoy Fuese detenido En la línea del ADO Cuando se dirigía A Huatulco En Salinacruz, Oaxaca Para dirigirse A Guatemala Tras la detención Fueron llevados A la Ciudad de México Es ahí donde comienza El caso El caso penal Del mencionado Asesino de Cumbres Esto es realmente Impresionante, amigos Cuánta historia Cuántos sucesos Como estos No quedan Impunes Cuántos sucesos De estos Quedan En la historia De México En la historia negra Cuántos sucesos De estos Se quedan Se quedan Sin resolver Se quedan Como casos Casos Sin resolver Es lamentable El proceso penal Que nos rige En nuestro país Donde Siempre No siempre La justicia Se hace presente Y quedan Casos Casos Sin resolver Como este El asesino De Cumbres Que hoy Tiene al presunto Culpable En una Condena De 86 Años De prisión Por la Supuesta Privación De la vida De dos menores De edad Pues bien Amigos Es así como Me voy a despedir De este Emblemático Lugar Lidiado Por la tragedia Del cual Solo Esas personas Que pasaron Este caso Sabrán Lo que realmente Sucedió En este Lugar Amigos Gracias Por seguirnos En nuestro canal De youtube Nivel Valdez Para todos ustedes Una vez más En un lugar Abandonado Desde Cumbres Monterrey Trayéndoles Este Video Recordando El caso Del asesino De Cumbres Gracias Amigos Ya en el Juicio Y diligencias De este Caso Erika Peña Siempre Culpó A Diego Por todo Lo sucedido En Cumbres El 2 De marzo Del 2006 Acusándolo Del doble Homicidio Y de todas Las lesiones Provocadas Por Diego En 2009 Inexplicablemente La abogada De Diego Santoy Jacqueline Villanueva Fue asesinada En un centro Comercial De la ciudad Inexplicablemente Después de que Esta tuviera Pruebas contundentes A favor De Diego Diego Y Erika Rehicieron Su vida Diego Entabló Una relación Dentro Del penal Con una persona Que conoció En su adolescencia Y procreó Un hijo Erika Se casó En el 2014 En San Miguel De Allende Guanajuato También se habla Que existió Una relación Entre la madre De Erika Y Diego Durante el tiempo Que estos Estuvieron juntos Después de lo sucedido En Cumbres Tuvieron que pasar Once meses Y diez días Para que Diego Regresara A la casa De Cumbres Con peritos Y abogados Para esclarecer Los hechos Sucedidos Al día De hoy Diego Cumple Una condena De 71 años Siete meses Y 27 días De prisión Justo E injusto No lo sabemos Hay muchas cosas Que no quedan claras En este caso Como el hecho De que la hermana De Erika No se diera cuenta El día del crimen De los hechos Acontecidos En el domicilio Cuando ella También se encontraba En el lugar También se dice De una secretaria Que arribó al lugar Poco después De que los dos Pequeños Fueran asesinados Y esta A su vez No se diera cuenta De lo que había sucedido En el lugar Pues solo duró 30 minutos Y se retiró Sin darse cuenta De nada El hecho De que Diego Santoy No le hiciera nada A la empleada Doméstica Después de Amordazarla También deja Muchas dudas En este caso Ya que ella Era un testigo Importante Presencial De los hechos Acontecidos En la casa De Cumbres Y la presunta Relación sentimental Que establecía Diego Santoy Y la mamá De Erika Que la mantenían En secreto Sin mencionar Que el abogado De la familia Peña Cos Era un líder Del gobierno Con mucha Influencia Política Que bien Pudo favorecer En el caso A favor De ellos Bien amigos Aquí es donde Me despido Y donde Ustedes Pueden tener Un criterio Respetable Acerca De este caso Aquí queda Un caso Cerrado Para nuestra Sección Enciclopedia Criminal Gracias amigos No olviden Suscribirse A nuestro canal De YouTube Nibel Valdez Compartir Nuestros videos Y ser parte De todo Nuestro contenido Esto fue El caso Del asesino De Cumbres 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 De Cumbres